¡Oh Dios de los cielos, yo te ruego! En medio de la selva yo te imploro En medio del silencio de la noche Cautivo estoy y solo yo me siento Por eso hoy de rodillas yo te rezo ¡Oh Dios de los cielos, yo te pido! Al arrullo de la lluvia que ahora cae A la luz de la luna que ya sale Y me habla del amor y la esperanza De rodillas hoy me atrevo a suplicarte Te pido por la vida de mis padres Te pido por la vida de mis hijos Te pido que acompañes mi familia Que vive este tormento allí conmigo Te pido por la vida de un soldado Te pido por la vida de un rebelde Te pido por la vida de un cautivo Que reza a fe viva por su suerte Oh Dios de los cielos, yo te pido A la luz de los cielos, yo te pido por la luz Al arrullo de la lluvia que ahora cae A la luz de los cielos, yo te pido por la luz A la luz de la luna que ya sale Y me habla del amor y la esperanza De rodillas hoy me atrevo a suplicarte Te pido por la vida de mis padres Te pido por la vida de mis hijos Te pido que acompañes mi familia Que vive este tormento allí conmigo Te pido por la vida de un soldado Te pido por la vida de un rebelde Te pido por la vida de un cautivo Que reza a fe viva por su suerte